La fábrica está desde 1948. En los comienzos teníamos como unos 5, han ido creciendo hasta 10. Ahora tenemos como 30 muchachas, de las cuales del PAE tenemos unas 7. Nos ha beneficiado harto del PAE en eso porque tenemos a hartas chicas que lo han hecho muy bien, que se han servido de eso, están agradecidas. Me llamo Sonia Acho, tengo 29 años. Yo he nacido aquí en Sucre, vivo en Sucre desde que he nacido. Vivo con mi esposo, él se llama Fidel Chumacero, tengo dos niños. Yo trabajo 4 años en la fábrica, elaboro rellenos, hago pintura. Mi nombre es Miriam Lisbeth Quispe Jesús, hace más de 2 años que ya trabajo en Chocolates Tawad. Es bueno, la verdad. Es una referencia que a veces no tienes porque vas preguntando, te cierran muchas puertas, pero en el PAE directamente dicen, hay una opción para ti, ve a la entrevista y muchas veces te toman como a mí. Yo fui a la entrevista y ya me contrataron. Y de parte del PAE también nos han asesorado muy bien para que entre personal, que tengas sobre todo las ganas de trabajar. Y eso nos ha servido mucho porque ya de un tiempo a esta parte ya son jefes de secciones en la empresa y ya tienen una experiencia ya ganada, ¿no? Sí, contenta, gracias a Dios, porque me apoyan las jefas. El trabajo a mí me gusta y donde haya trabajo es bienvenido. He estudiado la carrera de Economía, quiero hacer un diplomado. Estando en Tawadá tengo el tema del horario disponible en la tarde o cómo estamos, a veces es rotativo, tengo el otro horario disponible también en la mañana. Chocolates blancos, chocolate con leche y semi amargo. Y el consejo es que se inscriban al PAE. Es una buena opción para que consigan trabajo en las empresas a nivel nacional. Que vayan, ¿no? Que pidan ayuda, que ellos sí nos ayudan. Que el PAE sí cumple, ¿no? Con ayudarnos a encontrar un buen trabajo. Estoy muy contento por la ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!